Y este es otro caso más de lo mismo, permanece hospitalizado el cambista que fue baleado en ambas piernas para robarle, por tercera vez asaltan a este cambista. Y eso es lo que la policía ha dicho, estos delincuentes quienes se llevaron 4 mil dólares pertenecerían a una mafia de prestamistas colombianos. Trepado en esta moto lineal huye el delincuente que minutos antes había disparado contra el cambista. Un herido de bala. Observe cómo se agarra fuerte del asiento pues está a punto de caerse mientras que su cómplice huye a toda prisa tras el cobarde ataque. Estas son las primeras imágenes que se logran ver de los delincuentes que tras arrebatarle el dinero al cambista lo atacaron sin piedad. Uno con casco y el otro con capucha huyen en sentido contrario por la calle Leóncio Prado con dirección a la avenida Brasil en Magdalena. Un herido de bala de acá. Las imágenes de las cámaras de seguridad registran el instante de la huida mientras la gente intentaba ayudar al hombre que se desangraba tendido sobre la vereda del cruce de las avenidas Sucre y la calle José Galvez, tan solo a una cuadra del lugar donde trabajaba. El cambista Justo Choque Llana, de 63 años, quedó herido de bala en ambas piernas. La delincuencia sigue de cerca los pasos a los cambistas. Esta es la tercera vez que Choque Llana es víctima de asalto durante el año. Se desconoce el monto que le habrían arrebatado de su canguro. Están asaltando mucho en esta zona de Magdalena. Sí, sí. Sus compañeros cambistas que llevan más de 20 años trabajando con él en el boulevard de Magdalena se mostraron preocupados ante la inseguridad. Con estos videos la policía trabaja con dar la identidad de los dos delincuentes. Prestamistas colombianos, ¿qué hacen trabajando en nuestro país? ¿Qué hacen asesinando? ¿Qué hacen llenando de sangre nuestras calles? ¿Por qué no los votamos y ya? Hay que hacer una revisión. Migraciones, atención, jalón de orejas. Hay que hacer una revisión. ¿Quiénes están en nuestro país delinquiendo de lo mejor? Hay que votarlos, así como votamos por quítame esta paja a algunos, a otros que tienen este tipo de delitos deberíamos de sacarlos ya.